3-0 una victoria que te costó Mucha sangre, pero creo que para mí esto es importante Esta noche he recordado lo que mi padre hacía aquí, en el cual cada noche Se lo dedico a mi padre, a mi familia y a toda la gente que cree en mí, a mi equipo A la gente que está conmigo Un rival complicado, pero solamente pudo sangrándome ¿Es la primera victoria en lucha de apuestas que tienes? Por el momento como fresero juniors, en su inicio tuve dos victorias Pero creo que hoy es lo más importante por ser en un costo tan importante como es la arena Nese Una arena de gran tradición para los freseros Sí, te lo dije al principio, mi padre triunfó muchas noches, muchos años Y el yo triunfar esta noche, creo que para mí es lo más importante Llevarme el triunfo y dedicárselo a él A él y a mi madre especialmente, que siempre han creído en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!